El ser humano es capaz de sorprendernos con los más grandes avances, pero también es capaz de horrorizarnos otras veces. Estos son los 10 experimentos más atroces de la humanidad. La prisión de Stanford. El famoso experimento de la Universidad de Stanford consistió en recrear una prisión con alumnos y estudiar sus respuestas en el rol de preso carcelero. Los alumnos se metieron tanto en el papel que se tuvo que detener el experimento por los traumas que le estaban causando. Proyecto MK Ultra. La CIA en los años 50 estaba buscando perfeccionar los procedimientos para torturar e interrogar a prisioneros, así que decidió iniciar este proyecto secreto. Se comenzó a utilizar LSD en sujetos de manera ilegal sin que ellos mismos lo supieran. Se intentaba manipular sus mentes a través del ácido. Experimento norcoreano. Las barbaridades en Corea del Norte con la población normal son habituales, así que dentro de sus cárceles te puedes imaginar cómo anda la cosa. Algunos presos relatan que se les obligaba a ingerir veneno o les rociaban con gas venenoso. Estudio Tuskegee sobre la sífilis. Entre 1932 y 1972, en Tuskegee, Alabama, se realizó un oscuro experimento. Se estudiaron a 400 afroamericanos pobres con sífilis a los que se les negó cualquier tipo de medicamento. Querían comprobar si la ausencia de tratamiento tenía los mismos efectos que el medicamento que se aplicaba en la época. Murieron 325. Proyecto 4.1. Las pruebas nucleares son no habituales en Estados Unidos, en atolones deshabitados del Pacífico. En el 54 provocaron una explosión mil veces mayor que la bomba de Hiroshima cercana a una isla habitada. Este proyecto se encargó de investigar los devastadores efectos de la radiación en las generaciones siguientes. Laboratorio de venenos de la Unión Soviética. La URSS, durante la Guerra Fría, buscó el veneno perfecto. Después de probar cientos de prototipos en sus propios soldados, dieron con el CEDOS, un potente veneno insípido e incoloro que no dejaba rastro y que tardaba solo 15 minutos en hacer efecto. Experimento Willowbrook. Tuvo lugar en una escuela de educación especial que tenía un alto índice de hepatitis. No se trataba médicamente a los alumnos para ver cómo evolucionaba la enfermedad. A los que no tenían hepatitis se les inyectaba directamente justificando que se iban a contagiar igualmente. Proyecto aversión. La época del apartheid en Sudáfrica es mioscura por muchas razones y esta es una de las más vergonzosas. A los militares gays del ejército se les aplicó una terapia de aversión con electrochoques, castraciones químicas o incluso cambios de sexo forzados, con la única intención de erradicar la homosexualidad del ejército. Experimentos nazis. Aparte de los millones de judíos que ejecutaron de forma atroz, los nazis realizaron experimentos maquiavélicos con total impunidad. El famoso doctor Mengele experimentó todo tipo de locuras con gemelos, llegando a coser pares para formar un solo individuo. De 1.500 parejas que consiguió, solo sobrevivieron 200. La unidad 731. La más sanguinaria unidad japonesa se dedicó a realizar experimentos absurdos durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, amputaban miembros del cuerpo a personas y se las trasplantaban en otra parte. Vivisección a mujeres embarazadas, pruebas con granadas e inyección de enfermedades. La mayor parte de esos experimentos fueron hechos en nombre de la ciencia. Para nosotros el fin no justifica los medios. ¿Pero tú qué opinas?